Esa es la dictadura de Mercero, sin discusión. Esa es la dictadura de Mercero, que nos llega a ofrecer a su mano. La dictadura de Mercero, que se ha ido a buscar su marcha. Sírvanse a ocupar sus vacas, sírvanse a ocupar sus vacas, sírvanse a ocupar sus vacas. A consideración del cuerpo, la moción de él, la encada, por invitarlo a la democracia. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Diputados! ¡Ocupen sus bancas! ¡Señoras y señores diputados! ¡Señoras y señores diputados! ¡Ocupen sus bancas! ¡Señores! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ocupen sus bancas! ¡Ocupen sus bancas! ¿Tiene la palabra la diputada Natalia Lleras? No me sorprenderías a todos los actores, a todos los actores. ¡Como de todos! No me sorprendería a todos los actores. porque Lizabodera es la diputada. Como hablamos, no hablan nadie. ¡Bravo! ¡Bravo! Los presidentes de los bloques, el reglamento central no lo establece, tienen la palabra. Tanto que se respeta acá el reglamento interno, le voy a ayudar a los señores diputados que tomen asiento el denuncio de la palabra. La falta de respeto, la violencia que tiene permanentemente con sus pares, todo esto, el autoritarismo y la dictadura de Cecilia Guerrero queda en evidencia, es lo que sucede. La presidenta debería abogar por los consensos, por el diálogo, y no ha hecho eso en todo el año. Entonces hoy, en la última sesión ordinaria, queda nuevamente a la vislumbre. ¿Cómo es la discusión que se da en este momento? Bueno, el oficialismo está acostumbrado a que cuando se le dicen las cosas que no le gustan, nos clavan, perdón que lo diga así, pero nos clavan moción de orden. La moción de orden, cada vez que la hacen, es porque no les está gustando el debate. Entonces, una vez más, quedan algunos diputados sin el poder de opinar, que es eso básicamente coartar la posibilidad de opinión, principalmente los presidentes de bloque, que ninguno de los presidentes de bloque de oposición van a poder dar su opinión, porque son ellos quienes cierran el debate, así lo estipula el reglamento interno. Y entre la moción de orden... Lo que se está discutiendo, recordemos a la gente, tiene que ver justamente con el presupuesto 20-23. Sí, se debate el presupuesto que ha ingresado el 15 de noviembre, en menos de cuatro días hábiles se ha dado despacho. Hoy se está tratando un presupuesto rápido, exprés, inconducente, que de verdad no han dado la respuesta necesaria a la oposición cuando vino la ministra de Economía. Hay inconsistencia con el plan de obra, hay falta de transparencia, y sobre todo eso es lo que venimos a reclamar y nos vamos a oponer, vamos a votar en contra, sobre todo en un año electoral que se viene, un año electoral que... ¿No van a abandonar el recinto? No, no vamos a abandonar bajo ningún punto de vista, vamos a quedarnos acá, como así también seguro en la sesión especial, si es que se lleva adelante, que es una truchada también para votar el presupuesto legislativo.